Es hoy, es hoy, es hoy, sí, hoy me traen mi teléfono móvil última generación, yuhuu, no hay nada más super que sacar buenas notas y que tu regalo sea un móvil última generación ¿Qué te pasa hermanito? Pareces una loca saltarina diciendo cosas inconcurrentes ¿Pero tú dónde aprendes esas palabras? Del diccionario que papi y mami me regalaron por tener buenas notas Es igual Renacuajo, hoy llega mi nuevo teléfono móvil última generación, hace unas fotos de profesionales y tiene una pantalla irrompible, voy a fardar este verano cuando lo vean mis amigos Fardor, dícese de presumir o alardear de algo, en especial de una cosa que se posee y es muy cara, original o moderna Has dado en el clavo chiquitín, hoy nada ni nadie me puede enfadar Ahí está, ahí está, ya lo tengo, ya es mío Cada día que pasa me da más perezo ser mayor Bueno cariño, pues aquí lo tienes, por fin es tuyo, estudiar mucho tiene su recompensa, cuídalo, es un móvil muy caro Gracias mamá, estoy tan contenta, el esfuerzo merece la pena, lo cuidaré como si fuese mi vida Forevers, vosotros tenéis recompensa por sacar buenas notas, mandarme vuestros likes porque yo me lo he merecido Y suscribiros para no perderos ninguna de nuestras aventuras, que suenen las campanitas Me encanta oír esas campanas, bienvenidos a todos Esta niña está como una cabra, bendita juventud Hello amigo mío, no te lo vas a creer, pero te estoy llamando con mi nuevo móvil última generación Oh petas Luna Junior, que bien te lo has montado, ese móvil hay que verlo, tráetelo No puedo, tiene poca batería y tengo que dejarlo cargando, quedamos donde siempre Ok, llamo yo a los demás Vale, lo dejaré aquí mismo, nadie entra en mi habitación así que aquí está seguro, voy a hacerme mi primer selfie Listo, este momento lo recordaré toda la vida Mami me voy, he quedado con la pandilla Ten cuidado con el móvil, no vaya a ser que te dure poco Lo he dejado en mi habitación, se está cargando, ya se lo enseñaré a mis amigos otro día Me siento una diva con mi nuevo móvil Diva, dice C, de artista de gran mérito, fama, que sobresale o destaca entre otros Persona que es altivo o engreído ¡Engreído! Que sí, Renacuajo, que lo que tú digas Y deja ese diccionario, estás todo el día con él ¡Chao! Ismael, cariño, ese diccionario es para orientarte en algunas palabras, no en todas las que se dicen al cabo del día Pues a mí me gusta saber, y más que ahora aprendí a leer Hola familia, aquí os traigo a este trasto, yo tengo que ir a hacer unos asuntos Sin problema, hermanita Hola primito, hola tita Sara, mami no me ha dado de merendar, dice que tú lo harías Pues claro cariño, voy a prepararos una rica merienda, ir vosotros a la habitación de Ismael a jugar Yo os dejo, os quiero, chao Chao mami Aquí solo hay juguetes de niño ¿Y qué quieres primita? Yo soy un niño Pues yo soy una niña, y tengo camiones y garajes Voy a la habitación de la prima Luna Junior, que seguro que tiene alguna muñeca No, no vayas, está tajantemente prohibido entrar en su habitación Qué guachi es esta habitación, me chifla Yo cuando sea mayor pediré una igual que esta ¿Qué es eso? Y como se iba diciendo de mi nuevo móvil, puede hacer fotos en 3D Y... Luna Junior, llevas una hora hablando de tu móvil, ¿puedes dejarlo ya? Marcos guapete, te recuerdo que cuando a ti te regalaron tu patín nuevo, nos estuviste dando la traya más de un mes Tenías que haberte lo traído, tengo súper curiosidad de ver esa máquina tan perfecta funcionando Lo estoy cargando para que la batería esté a tope, pero si queréis vamos a casa y os lo enseño Deberíamos primero de tomarnos tranquilamente nuestros refrescos Y después vamos a tu casa a ver esa séptima maravilla Perdón, octava maravilla No, Manolito, no te vuelvo a dejar mi móvil Mira lo que hiciste, se te cayó y rompiste la pantalla Perdóname, mami, fue sin querer Madre mía, si me pasa eso a mí con mi móvil me da un parraque Pues ya no lo entiendo, tener un móvil y estar sufriendo todo el tiempo por ese móvil ¿Pero a ti qué te pasa con mi móvil? ¿Te araño yo tu patín y me cuentas cómo te sientes? ¿Queréis dejarlo ya? ¡Qué tarde estáis dando los dos! Tomaros los refrescos que ya están pagados Alma, no toques nada, ese móvil es nuevo Y vámonos de aquí, si mi hermanita llega y nos ve en su habitación nos convertirán a hamburguesas No seas miedica, mira, el móvil de la prima Luna Junior es como el de mami Y tiene un juego súper divertido ¿Quieres que te lo enseñe? No, mejor nos vamos Venga, dame ese móvil que lo ponga en su sitio Vale, toma, no te pongas tenso Con las cosas de mi hermanita, mejor no jugar ¡Cáspitas! ¡El móvil se rompió! No, la pantalla es irrompible, me lo dijo mi hermana Luna Me lo dijo mi hermana Luna Pues creo que estaba equivocada Mejor vámonos, tú y yo aquí no hemos estado Oye Luna Junior, si quieres nos enseñas otro día tu móvil, se nos ha hecho tarde Sí, no pasa nada, si quieres mañana mismo Creo que este móvil lo tendré por mucho tiempo Vaya Luna Junior, me he enterado que te han regalado un móvil de última generación ¡Jopetas! ¿Cómo corren las noticias? Pues sí, por mis buenas notas ¡Qué bien! A nosotras nos lo comprarán porque sí Pues muy bien, cada una a lo suyo, que es lo mejor Niña mimada ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada, nos vemos mañana ¡Chao chicos! No te preocupes Ismael, no te pasará nada, mi boca está sellada Bueno Renacuajos, aquí tenéis la merienda ¡Qué calladitos estáis! No estaréis haciendo alguna travesura, ¿verdad? No mami, todo está bien Gracias por la merienda Tita Sara Qué raro que estén tan quietos, no me gusta nada Hola mami, ya estoy de vuelta Voy a liarme a ver cosas de mi nuevo móvil Quiero saber todas las capacidades que tiene Muy bien cariño, luego me haces una foto con él Tiene que salir genial Vale mami ¡Ah! No, mi móvil ¡Pero qué es lo que pasa Luna Junior! Mi móvil, mami Está roto ¿Alguien? No, Ismael Lo agarró y lo rompió seguro ¿Por qué me tiene que pasar a mí una cosa así? Odio tener hermanos pequeños Luna Junior, basta ya de comportamientos infantiles No sabes lo que pasó con tu móvil Así que no acuses a nadie antes de saber algo ¿Entendido? Yo lo dejé aquí Y ahora está en el suelo Puede que se cayera con el viento Tienes la ventana abierta No obstante, le preguntaré a tu hermano Ismael, ¿puedes venir un momento? ¿Qué pasó mami? ¿Puedes decirme qué es lo que ha pasado en esta habitación A la cual está prohibido entrar? No fue Ismael Fui yo Lo agarré y se me cayó Lo siento prima Luna Junior ¿Qué es lo que estás haciendo Alma? ¡Oh! ¡No puede ser! Mi móvil nuevo de última generación Roto por las manos de una bebé Ahora, ¿qué haré con mi vida? ¿Qué se supone que estabais haciendo en mi habitación? Pues, yo, yo También fui yo la culpable Quise entrar para ver si tenías una muñeca Y pasó lo que pasó Bueno, Luna Junior, solo has ido a la pantalla Eso tiene arreglo Mi mami tiene uno igual que ese móvil Quizás te lo quiera regalar ¿Puedo quedarme sola en mi habitación? No quiero hablar con nadie Quiero pasar este duelo sin compañía No seas exagerada, hija Que no es para tanto Mañana se lo llevas Mañana se lo lleva papá Y te lo arreglan en un pispas No quiero que nadie toque mi móvil Es el regalo más valioso que he tenido nunca Ya estoy aquí, familia ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Oh, tita Luna! Mi móvil de última generación lo han roto estos dos mocosos Y mira mi pantalla Está destrozada Fui yo, mami Lo siento Ismael me dijo que no lo tocara Y no le hice caso Vaya por Dios, Alma Ya sabes que las cosas de los demás no se tocan sin su permiso Déjame que vea ese móvil, sobrina Pero Luna Junior La pantalla no está rota Es solo la lámina de seguridad ¿Qué? Oh, perdón ¡Qué bochorno! Lo siento, Renacuajos Creo que me he pasado de dramática Vale, nos perdonamos todos y asunto resuelto No me líéis, Renacuajos En mi habitación no se entra Vale, ya nos hemos enterado Ya sabéis, Forevers No toquéis nada sin permiso del dueño Larga vida a los videojuegos Y larga vida a la imaginación Corazones para todos los niños del mundo